Bienvenidos a todos a una nueva edición de Portalunce. Hola, Antonella, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hoy tenemos una sección especial, que es la nota de la semana, donde vamos a tratar un tema particular para los enriqueños, como es el clima. Ha estado lloviendo mucho tiempo, nos quejamos del sol, pero también la lluvia excesiva nos preocupa. También vamos a tener un informe acerca de la Escuela de Emprendedores, que se ha creado hace pocos años aquí en la universidad, a donde te vas a enterar cómo puedes participar. Y para cerrar, vamos a ver el día a día sobre la vida de Gisela Arruino, que es docente de la Escuela para la Innovación Educativa. Quédate ahí, que así empieza Portalunce. La doctora Saavedra es especialista en agrometeorología. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Nos explica en esta nota cuestiones del clima aquí en Santiago del Estero. Mirá esta sección. Nos encontramos en la sección Nota de la Semana y estamos aquí en compañía de la doctora Susana Saavedra. Susana, muchas gracias por acceder a la entrevista. Ella es docente de las Facultades de Forestales y Agronomía en las materias agrometeorología. Bueno Susana, vamos a hablar de un tema muy particular, que ha dado mucho que hablar en estos tiempos aquí en Santiago y aclarar algunas cuestiones. sobre el clima aquí en Santiago. Primero quiero que me expliques cuál es la diferencia que hay entre clima y tiempo, porque no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Vos lo has dicho, Anabel. El tiempo es las condiciones de la atmósfera en un momento y lugar determinado. El tiempo que tenemos ahora no es el mismo que tuvimos la semana pasada. Sí, con humedades relativas muy altas y ahora con menor contenido de humedad en la atmósfera. O sea, eso es tiempo. Yo lo puedo referir a un instante, a un día, a un año. Ahora, cuando hablamos de clima, estamos haciendo referencia a valores medios. que salen o son el resultado de una serie larga de tiempo. O sea, yo tengo que contar con datos de muchos años de las condiciones meteorológicas o de las condiciones del ambiente. Temperatura, húmedad, precipitación, vientos, nubosidad. Todo eso son variables que se van modificando o cambiando en el día a día, pero que a lo largo de los años me da un valor medio. Y esa resultante es el clima. O sea, es correcto decir cómo está el tiempo hoy, no cómo está el clima. ¿Cómo está el tiempo hoy aquí en Santiago del Estero? Siempre es referido a un lugar. En realidad, cuando nosotros hablamos de cambio climático, nos estamos refiriendo al cambio climático global, a nivel mundial o planetario, como generalmente se dice. Y el cambio climático está presente. Eso nadie lo duda. Las pruebas, el aumento de la temperatura del planeta, porque nuestra atmósfera tiene una temperatura media, que es de 14,5, sale de tomar valores de temperatura a lo largo de muchísimos años y en muchos puntos del planeta. Y el IPCC, que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, establece que en estos últimos 100 años, que prácticamente coincide con la revolución industrial, aparece la máquina a vapor, cada vez más la cantidad de incineradores, de industrias, los motores de los autos, los refrigerantes. Todo eso contribuye al calentamiento global, que son en muy pocas décimas de grados centígrados que va aumentando, pero que tiene incidencia, por ejemplo, en el aumento del nivel de los mares, el derretimiento de los glaciares, disminuye la espesor de la capa de hielo en los polos. Todo eso es signo de que el cambio climático está presente. Incluso hay pronósticos de que la temperatura de aquí al 2100, por ejemplo, va a aumentar aproximadamente la temperatura media del planeta en unos 5 grados centígrados. Susana, hablando ya de lo que es el tiempo aquí en Santiago y cómo está el clima en Santiago, comentábamos hace rato que no es anormal lo que ha sucedido todo este tiempo, que han venido esta serie de precipitaciones y estas nubosidades que ha habido. ¿Nos puedes explicar eso? Bueno, el clima de Santiago del Estero tiene fundamentalmente una gran variación interanual. ¿Qué quiere decir? Que hay años que llueve mucho. Hemos tenido años, vos seguramente no existías y yo ya era adolescente, pero mucha gente del público que nos está escuchando en este momento dirá, sí, en el año 1974, llovió más de mil milímetros en Santiago del Estero. Por supuesto que hay puntos de la provincia en los que ha llovido un poquito más, un poquito menos, pero sufrimos una inundación muy grande, ¿no? Y hay años en los que llueve 280, 300 milímetros, 400, 600, ¿sí? Después pasamos a años en los que llueve más de 800 o 900. Entonces, a eso le llamamos variación interanual. Por eso nosotros decimos que Santiago del Estero tiene un clima semi-árido. No es la aridez total ni tampoco es húmedo, ¿sí? Pero hay años en los que llueve un montón. Otra de las características del clima de Santiago es que precipita en la estación cálida o en el semestre cálido. Las precipitaciones se concentran en la primavera y fundamentalmente el verano. El periodo nuestro es de octubre a marzo, las precipitaciones. Pero venimos de varios años en los que las precipitaciones, el ciclo de precipitación, comienza recién en enero, a mediados de enero, como en este año. Y llueve fines de enero, febrero, marzo, abril. Y cuando entramos al otoño, donde se produce un marcado descenso de las temperaturas, eso es normal que suceda, ¿qué pasa? La humedad relativa en la atmósfera aumenta. Como consecuencia de la disponibilidad de agua que hay en los suelos, en las fuentes de agua, que contribuyen a ese aumento de la humedad en la atmósfera. Y por último, hablemos del calor. Del calor que, bueno, en este momento no lo estamos sufriendo, pero va a llegar... Por suerte, un hermoso día fresco, frío. Claro, pero es algo por lo que sufrimos mucho los santiaguanes. ¿Cuál es la explicación a esto? Bueno, Santiago del Estero se encuentra a una latitud donde la eficiencia de la radiación es alta. Entonces, nosotros estamos inmersos dentro de algo que se llama el polo de calor de América del Sur. Toda la provincia se encuentra dentro de ese polo de calor. Entonces, nosotros tenemos temperaturas, por la latitud a la que nos encontramos, que son elevadas. Lo que pasa es que generalmente la gente dice, ¡Ay, pero nunca hacía este calor en Santiago del Estero! Nunca hacía este calor, pero aquí tiene mucho que ver la acción del hombre. Nuestra ciudad, por muchísimos años, ha sido una ciudad baja, o sea, chata, como se llama habitualmente. El tipo de edificación que teníamos, que en estos últimos años, y más ahora, en estos dos o tres últimos años, se está viendo modificada terriblemente. Mayor construcción de propiedades horizontal. El tipo de materiales que se usa, vidrio, cemento, hierro, absorben la energía y también la irradian. Y eso contribuye al calentamiento, a que la ciudad tenga mayores temperaturas. El arbolado en Santiago del Estero es una deficiencia muy grande. Nosotros necesitamos árboles para atemperar estas temperaturas. O sea, que el sol no es el culpable, que le vivimos echando la culpa al sol. No, no, no es el culpable el sol. Mucho de lo que está pasando, y el cambio climático, es por la acción del hombre, que nosotros lo decimos técnicamente la acción antrópica. Somos los responsables, aunque muchos no quieren ver esto, pero depende de nosotros. Bueno, Susana, te agradezco muchísimo por acceder a la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por haberme dado esta oportunidad. Espero haber sido clara. Sí, sí, muy clara. Gracias, gracias. Seguimos con más Portalunce. Portalunce continúa en unos instantes. Espéranos ahí.